Que bonita es Tuxamala, del estado de Guerrero Jovenazos Ilustres, nos dirigimos hacia el barco, Jovenazos Ilustres La intención era ir a Los Capiris, Jovenazos Ilustres, ese era el plan que traíamos Pero nos encontramos un muchacho aquí, Víctor Hernández de Los Capiris Y nos comenta que está dañado el puente desde hace algún tiempo El puente que conecta el barco con Los Capiris, entonces no nos va a ser posible pasar para allá Pero vamos a, por lo menos, a ir allá al barco, vamos a ver cómo se ve Jovenazos Ilustres, una vez que esté listo el puente, vamos a cruzar para Los Capiris, Jovenazos Ilustres Aquí andamos por Tuxamala todavía, esto es Tuxamala, yo esta parte de Tuxamala no la conozco No la conocía Bueno, pero esto es Tuxamala Saludos a toda la gente bonita de Tuxamala, Jovenazos Ilustres, por aquí andamos Por el bello pueblo de Tuxamala de Pinzón Guerrero, nuestra cabecera municipal Jovenazos Ilustres, yo sé que los videos no están a la calidad que nosotros quisiéramos y que ustedes se merecen Nos hace falta herramientas, pero vamos mejorando poco a poco, cada vez más Próximamente vamos a tener por ahí una buena cámara, Jovenazos Ilustres, vamos a tener drone Y vamos a, por allá, a brindarles una mejor calidad en los videos, Jovenazos Ilustres No se nos desesperen, por ahí, tenganos paciencia Ahí vamos poco a poquito Miren, mis Jovenazos Ilustres, aquí esta es el camino o el puente que conectaba el barco con los capiris, Jovenazos Ilustres Pero se cayó el puente hace algún tiempo, hace algunos quizás meses Y bueno, aquí ya están, ya están las labores de construcción Están aquí construyendo muy rápido Y bueno, miren nada más, Jovenazos Ilustres ¿Qué tal? ¿Cómo se ve aquí? Ya próximamente va a estar listo esto Y vamos a poder pasar para los capiris, Jovenazos Ilustres Aquí estamos, Jovenazos, en el barco Miren nada más, están jugando Tarasca Por aquí, esa es la diversión, la diversión de las tardes, aquí en el barco Polonia del barco, mira aquí con el patrón Aquí hay cervecita, y qué más tenemos por aquí, botanitas Todo, miren nada más, qué bonito está Y acá los jovenazos jugando la pelota Tarasca ¿Qué días juegan, patrón? Es el día domingo, martes y sábados Domingo, martes y sábados Sí, así es El día domingo hay barbacoa, por este día no hubo Pero posteriormente todos los domingos hay ¿Hay barbacoa? Barbacoa de Chivo, de Borreo, en ocasiones Ah, qué bien, así para que los jovenazos sepan Me comentan que vienen de varios rancheríos, ¿verdad? A jugar, patrón Sí, vienen de varias rancherías Y entonces vienen de otro estado, de Michoacán ¿A poco? Vienen de Michoacán Ah, no Y, este, pues algunas veces han vestido del estado de México, han bajado También Ok, usted es aquí el organizador, el dueño Sí, yo soy el dueño, hay varias personas que se organizan Se les da lo que se llama a uno la coineada, que es el cobro que hacen por jugar ahí en el campo Ajá, cobran un porcentaje Sí Dependiendo de lo que fue, cobran el 10% para sacar para el costo de la pelota, que es lo que se compra Ok Y pues aquí, su servidor, pues, vende la venta de cerveza y comida Perfecto Ah, y aquí los esperamos para que vayan a tardear, a chelear un rato, a gusto Claro que sí, patrón Sí, 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 para que venga la racita, pues El nombre es Erasmo, fue cuando se ha conocido como la cabecera aquí en el barco La cabecera Ok, jovenazos, eso es todo La mera ley del barco La mera ley del barco, patrón Y usted, patrón, ¿cómo se llama? El primo El primo, saludazos allá a todas las personas del barco, de los capires Sí, sí, todos los que nos ven por ahí en esta página Saludazos, jovenazos, ilustres desde la colonia del barco Colonia del barco Aquí con esos jovenazos bien amables, gracias, gracias Nos encontramos aquí en la colonia del barco Aquí con esos jovenazos ilustres, bien amables, jovenazos Y aquí está el juego a todo lo que da Bien, bien emocionante por ahí, bien bonito Jovenazos ilustres Ok, vengase para acá Los domingos, martes y sábados Salud, para mi amigo, la tachorra, los galeanos, así como no hay, para mi amigo, mire Es todo, patrón Manten saluditos por ahí, por favor, ahí se va hasta la unión aburrita No, no han pedido nada, los coches No, no han pedido nada Ahorita, ahorita van a pedir los jovenazos ilustres Ándale patrón, ahí para que Ahí está jovenazos, sí, nada más Ahí están los jovenazos, al 100 con el juego Buenas tardes Aquí estamos todavía en la colonia del barco, jovenazos ilustres Y miren, vamos a agarrar un elote Ahí está el elotito, jovenazos ilustres, miren nada más Medio elote, el otro Medio elote para la Jovenazos ilustres, nos despedimos desde aquí, desde Kutzamala, de Pinzón Guerrero Estamos aquí por el hotel Finca del Alba, jovenazos ilustres Y este fue el recorrido de ahí que vimos por el barco, jovenazos ilustres Por la colonia del barco Ahí próximamente vamos a ir a Luscapiris Una vez que ya que arreglen el puente Vamos a pasar para allá, para Luscapiris, jovenazos ilustres Estamos en contacto Adiós Adiós